Sobre los chakras Primeramente, advertencia Quiero poner en claro que todo esto que digo en este y cualquier tema proviene de mi propia experiencia a través de experimentar en mí mismo lo que he aprendido de los maestros Pero quiero que sepan que prácticamente no te va a servir solamente como una guía porque al final uno aprende experimentando a través de la experiencia práctica, comprobando Así que todos estos conocimientos no son simplemente repetir lo que dicen los maestros o lo que he leído o escuchado de otros En realidad, eso no sirve de nada Eso es andar repitiendo lo que otros dicen pero nadie está pensando, nadie está comprobando si es cierto o no o si son simples teorías que no han sido probadas En cuanto a mí, yo sí, yo hablo lo que yo he escuchado y lo que yo he experimentado y lo que yo he comprobado en mí mismo, cómo es que funciona porque es la única manera de aprender Entonces, está bien que escuches esto pero te digo, hasta que no lo experimentes por ti mismo y veas con tus propios ojos y lo expongas después de escuchar, de experimentar y llegar a tus propias conclusiones Entonces, sal afuera y díselo a otros Porque conforme tú vas descubriendo y enriqueciendo a otros con tus conocimientos de esa misma manera, vas a ir recibiendo nuevas comprensiones Este conocimiento es más que vasto, es infinito Así que suerte en tu práctica Los chakras siempre fueron un misterio para mí Pero durante los años, he logrado ir descifrando cada uno de ellos Mucho se dice allí de diferentes cosas Ideas, métodos, técnicas Para limpiar los chakras, para armonizar los chakras, etc, etc Pero, ¿qué son los chakras? Los chakras son, como yo lo podría explicar sin que esto sea la verdad absoluta sino una mera investigación en proceso Los chakras son parte de un cuerpo energético que ayuda a funcionar la mente y como consecuencia, el cuerpo orgánico Digamos que el software, la inteligencia organiza, distribuye funciones El cuerpo energético es mucho más que los chakras Son una serie de canales, hilos, conexiones Todo un sistema organizado que funciona coordinadamente, armónicamente en un solo programa De todo este sistema siempre se ha tenido una sobresaliente atención a los chakras que son ciertos vórtices energéticos distribuidos no exactamente en la columna vertebral o en la médula espinal porque estos son partes del cuerpo orgánico pero asociados con esos puntos a lo largo de la columna Son seis los principales centros o vórtices energéticos que controlan más que nada la mente que controla el cuerpo No son solo siete Hay otros pero se considera que estos son los más importantes Los mayas consideran creces porque incluyen otros que están en las articulaciones principales de los huesos Para referirme a los principales chakras Dejo en claro que el funcionamiento energético del cuerpo no está regido exclusivamente ni únicamente por estos seis o siete chakras Digo seis porque en realidad la coronía el séptimo chakra no es un chakra en el sentido como los otros sino que es más bien una puerta de entrada de la energía cósmica Pero los otros seis chakras más tienen que ver con funciones específicas Cada chakra tiene también función y su disfunción Cuando funciona correctamente y cuando está funcionando alteradamente o sea no de forma natural como fue creada La disfunción como el servicio al ego El ego es una creación social La forma en que yo como un ser individual separado de la sociedad un individuo como me relaciono con el resto de individuos y con el grupo total en sus siete niveles a nivel familiar a nivel escolar a nivel pueblo clases sociales y todas las supuestas divisiones pertenencias que se juegan en este sistema social artificial con sus propias creencias y sus propias pertenencias y sus interrelaciones que son dominados que son dominados más que nada por aspectos del ego la imagen quien soy en relación con todo eso o sea la personalidad como me identifico como me separo como hago de mi un ente diferente reconocible especial identificable esto aunque no tiene nada que ver con la naturaleza de los chakras y del cuerpo energético es importante porque afecta la mente y afecta el funcionamiento de los chakras quiero aclarar que para la evolución y la existencia de nosotros como seres sanos y evolutivos la participación en la sociedad en forma sana y constructiva y la conexión con otras personas es de suma importancia de acuerdo a la conciencia cósmica todo el sistema mental físico orgánico y energético es una sola cosa las disfunciones de los chakras se comparten con los otros chakras y con todo el cuerpo energético y con toda la mente y el cuerpo biológico porque pueden crear enfermedades incluso la muerte el poder de la intención nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se muevan en el mundo físico a confiar en los sentidos los sentidos los sentidos los cinco sentidos físicos podemos mover cosas internas con el poder de la intención podemos mover energías internas crear mentalmente como artistas deshacer y hacer cosas en la mente en el subconsciente en los chakras el poder de la intención es una herramienta poderosa para el cambio y la evolución para ser quien verdaderamente eres Dicho esta general descripción de las funciones de los chakras continuaré en otros videos entrando específicamente a cada uno la experiencia el sitio 성nar el centro Gracias.